La Luna Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso El uno quiere al dos, ya lo sé El rojo al amarillo, ya lo sé La noche a las estrellas, la tierra que la siembra Pero yo te quiero más Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Por supuesto, amor, por supuesto, yo te quiero mucho más que eso Gracias.